El Ayuntamiento restablecerá a partir del lunes 22 de junio la zona azul de aparcamiento tanto en la Alameda como en el Parral, frente a la oficina de correos. La ordenanza recobra su vigor tras el estado de alarma y continuará en las mismas condiciones anteriores a su suspensión. Es una medida que se adoptó en esta semana, pero la medida anterior de poner que fuera gratuito el aparcamiento fue motivado por la crisis sanitaria y llevamos ya todos estos meses. De forma gratuita pueden estacionar. Ahora que se reactiva un poco la economía y la rotación de los vehículos, pues se empieza otra vez con el mismo sistema que teníamos anteriormente. El horario de la zona azul se mantendrá de lunes a viernes de 9 a 2 y de 4 a 8. El objetivo de la reactivación de esta medida es garantizar la rotación del estacionamiento en el centro de Coim, ahora también que se ha recuperado la movilidad. En esta zona hay un vigilante asignado para controlar el estacionamiento. Se han puesto unos carteles anunciando que el próximo 22 empieza para que haya conocimiento esta semana de cuándo empieza a funcionar. Que sepan que el lunes ya empieza de nuevo la zona azul. ¡Gracias!